Mi nombre es Víctor Peredo, tengo 21 años y estoy aquí en Clínica de la Belleza para combatir mi problema de acné activo. He tenido este problema desde el colegio, toda mi juventud y mi adolescencia ha sido perjudicada por el acné. He intentado diversas maneras de poder combatirlo, pero me ha resultado super imposible. Yo pensé que el acné era solamente un tema de edad, lamentablemente no fue así. Esto fue avanzando durante los años hasta que me di cuenta que necesitaba ayuda profesional. Es por esa misma razón que vine aquí, a la Clínica de la Belleza. Soy la doctora Paola Chávez, médico dermatólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Dermatología y de la Academia Americana de Dermatología. Hoy voy a hablarles de un tema muy relevante que afecta a muchos jóvenes y adultos, que es el acné activo. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica, producida por diversos mecanismos. Que en la clínica podemos apreciar diversas lesiones, que los pacientes notan como granos rojos, que vienen a ser pápulas, pústulas, incluso en algunos casos más severos nódulos quistes. Nosotros, en Clínica de la Belleza, contamos con la mejor tecnología láser fotona para acné activo, de modo que podamos controlar estos brotes y reducir las secuelas. Este tratamiento láser fotona actúa en todos los mecanismos del acné, regulando la secreción sebácea, también disminuyendo la inflamación, la rojez y controlando la aparición de bacterias. Presentamos el caso de Víctor, de 21 años, que presentó una notable mejoría con la primera sesión, con esta disminución de pápulas y pústulas. Y ahora viene a nosotros para seguir mejorando. Padecer de acné no es nada agradable. Yo salí al sol y recuerdo que me quemaba, la cara la sentía totalmente hinchada. Yo pensando de que esto solamente era un tema de edad, algo que esto solo ya iba a pasar mientras iba madurando. Al contrario, cada vez fue peor, fue incrementando y hasta que llegué aquí. Este segundo tratamiento ayudará a disminuir esos granos rojos a modo de pápulas, pústulas y el eritema. Posteriormente, Víctor, controlado este brote de acné, podrá realizarse el láser CO2 fraccionado de ECA para disminuir las secuelas y cicatrices dejadas por el acné. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. Sí, he notado una gran mejoría con tu primera sesión. Sí, es demasiada la diferencia. Muy bien. Ahora vamos a hacer una segunda sesión. Este láser fotona para acné activo es apto para todo tipo de piel y podemos ver resolución de estos brotes en pocas sesiones. Acá en Clínica de la Belleza realizamos tratamientos personalizados según el tipo de piel y contamos con la mejor tecnología de vanguardia. a nivel mundial y personal altamente capacitado. Muy bien, Víctor. Ahora vas a seguir estas indicaciones. Vas a tomar de todas maneras pastillitas. Te estoy dejando por dos semanas. Y la cremita en tecné en el tubito del quinto día por láser. Lo podrás usar ya el viernes en la noche. Puntualmente, a muy poquito, donde tenga las lesiones. Y el protector solar. A diferencia de mi primera sesión, la cara ya no la tengo tan roja como antes. Ya no siento el hinchazón y mucho menos picazón. Es por esa misma razón que estoy muy agradecido con la Clínica de la Belleza porque me dieron el tratamiento que yo necesitaba. No es recomendable automedicarse porque puede agravar estos brotes de acné activo. Es necesario buscar a un profesional en dermatología para poder controlar estos brotes. Acá en Clínica de la Belleza contamos con la mejor tecnología láser para controlar el diagnóstico de sus secuelas. Asimismo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! Ya está en Miraflores, Clínica de la Belleza. Con la mejor tecnología láser a nivel mundial. Fotona Espectro SP, Fotona Starwalker y láser CO2 traccionado DK. Rejuvenecimiento facial, láser para manchas de piel y acné activo, depilación y retiro de tatuajes. Clínica de la Belleza. Avenida Angamos Oeste 350 Miraflores.